Antes que caiga el sol, habré terminado esta canción Te habré dicho todo de corazón, habrá abierto el alma como una estrella Antes de oír el viento y mirar al cielo con la esperanza de ver que La lluvia terminó y dejó clarito pa' ver de lejos Déjame que recuerde tu rostro con los ojos cerrados Yo siento que tu amor sigue cerca y yo quiero verte algún día volver Verte algún día volver aquí a mi lado Y seguiré así, viviendo con la esperanza de que tu amor por fin Regrese y hace abrazarte tan fuerte que en mi piel Se quede tu aroma fresco como la lluvia Así, así como cuando mojas la tierra y tú Mi amor, serás la tranquilidad que respiraré Solo quiero que sepas que justo tú me acabó la puerta de mi alma Esa puerta que un día en la vida se abre pa' no cerrarse Déjame que recuerde tu lindo rostro Siento que tu amor sigue cerca y yo quiero verte algún día volver Y seguiré así, viviendo con la esperanza de que tu amor por fin Regrese y hace abrazarte tan fuerte que en mi piel Se quede tu aroma fresco como la lluvia Así, así, así de sincero es lo que siento Yo por ti, por ti que enseñas de amar a mi corazón Así, así como el mar abierto profundo Y tú, mi amor, serás la tranquilidad que respiraré La tranquilidad que respiraré La tranquilidad que respiraré La tranquilidad que respiraré